Nicolás Díaz Hay un gavilán que sale de tardecita Hay un gavilán, hay un gavilán, hay un gavilán que sale de tardecita Y dicen que cuando lo ven volar siempre llevan su garra una pollita Y dicen que cuando lo ven volar siempre llevan su garra una pollita Para los hermanos Leandro y Mario Carra Muchas gracias Tuve en la guajira, tuve en la guajira, tuve en la guajira ese gavilán pollero Tuve en la guajira, tuve en la guajira, tuve en la guajira ese gavilán pollero Y dicen que del valle para arriba no dejo pollita en el gallinero Y dicen que del valle para arriba no dejo pollita en el gallinero Oiga, doctor, remeto naranjo Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga oiga Todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas ven el Gaby Lampollero Todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas ven el Gaby Lampollero Deco que anda rondando en la sabana Y dice que se esconde sin celero Deco que anda rondando en la sabana Y dice que se esconde sin celero Deco que anda rondando en la sabana